El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Cuatro obreros que elaboraban en obra de construcción civil terminaron sepultados por pared. Sucedió en Lamas. Fueron sus compañeros junto a Maquinaria Municipal que los rescataron. Uno de los trabajadores fue trasladado hasta el hospital de Tarapoto. Obra fue clausturada por falta de medidas de seguridad para el personal. Delincuente se apodera de furgoneta que se encontraba estacionada en el frontis de negocio denominado Plásticos Yaco, ubicado en la cuadra 8 del Girón Tahuantinsuyo, en Tarapoto. Cámara de Video Vigilancia registró cómo sucedieron los hechos. Municipalidad Provincial de San Martín señaló que agotarán todas las formas para solucionar el tema con Consorcio Perú. Suyo contrato para construir el colector del Girón Perú fue anulado por la actual gestión municipal. Tienen cinco días para decidirlo. Si tienen que ir a arbitraje lo harán, señalaron en conferencia de prensa. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad, Unigás rinde más que los demás.